Amiga Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga Mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar Por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha Por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Intenta uno o dos No es posible que se pueda creer Pensando así lo perderás Y si él se va ¿Qué te invitará? Que aunque has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado Otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga no será Que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa La rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Intenta uno o dos No es posible que se pueda creer Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor No es posible que se pueda creer 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 Gracias por ver el video